Debido a la alta demanda de hisopados en los últimos días, que se ha incrementado de una manera sorprendente, se han instalado nuevos centros de pruebas a nivel nacional en la ciudad. Pues hay varios más que están disponibles para los guatemaltecos. Por eso vamos a conocer detalles en relación a esto con Lourdes Arana. Lourdes, adelante. Buenos días, efectivamente. Y es que tomando en cuenta el incremento de casos y también de solicitud de hisopados para la detección de la enfermedad COVID-19, el Área de Salud Guatemala Centro informó de que abrirán centros de hisopados a demanda. En este sentido, se informó también de que 23 centros estarán a la disposición de los guatemaltecos. Esta nueva quinta ola está presentando más de 7 mil casos diarios de contaminación en toda la República. Ante esa situación, nosotros estamos preparados y otra vez nos estamos haciendo todo el esfuerzo de crear infraestructura en el tema de la ciudad central, aquí en la capital, para dar mayor accesibilidad a la población que actúa a los diferentes puestos de hisopados. Actualmente tenemos 23. Recientemente, el día de ayer, se inauguró el Parque Erick Barrondo nuevamente, ya tanto con puestos vehicular como con puestos veatonal. Además, el Parque Central se reforzó con otro puesto más para desconexionar la cantidad de personas que están llegando. Quiero aprovechar para decirles a las personas que definitivamente estamos para servirles, pero cuando presenten más de 2, 3 signos y síntomas de una enfermedad respiratoria, acudan a nuestros diferentes puestos. Si se sienten normales, saludables, no hay por qué, porque es un desperdicio. Así es que nosotros les hacemos la más cordial invitación a que lleguen a nuestros 23 puestos. Estratégicamente están colocados en toda la capital. Además, se informó de que se extendieron los horarios en el centro de hisopado que se encuentra ubicado en el campo Marte para que todos los guatemaltecos puedan asistir. Y así mismo se reaperturó el centro de hisopados que se encuentra en un centro comercial en zona 16. Con esta información y con imágenes de Saúl Flores, yo retorno a Estudios Centrales.